¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar de Lanay Mini Stack IRT. Obviamente, como es IRT, podemos esperar una distorsión de alta ganancia, un overdrive medio y obviamente vamos a tener un clean. Hoy vamos a hablar acerca de cuáles son los controles, qué es lo que el amplificador superficialmente ofrece, qué podemos esperar si lo compramos, nos lo llevamos a la casa, lo ponemos y nos conectamos directamente. Ahora, yo sé, hay un uso con una aplicación que vuelve el amplificador multidimensional en la capacidad que puede funcionar para lo que nosotros percibimos de él, ¿verdad? Pero hoy no vamos a hablar acerca de esto. Nos vamos a enfocar directamente en el amplificador físico y cómo operarlo para que en otro video hablemos de la aplicación, podamos ir a través de ella y comprendamos cuál es la manera en la que se integra para ver qué es todo lo que podemos obtener. Yo sé, podríamos hacerlo en el mismo, pero creo yo que es importante distribuir la información de manera en la que las cosas queden bastante claras, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos con este amplificador? Nosotros tenemos controles bastante básicos, como por ejemplo, ganancia, que es el primero. De ahí nosotros tenemos nivel, que es básicamente el volumen de la guitarra como tal. Y de ahí nosotros tenemos tono, que si ustedes ya son pro, ustedes ya saben, ¿verdad? Tono es brío. En algunos pedales y en algunos formatos es un filtro y en algunas cosas, pero tal cual es a medios altos, ¿verdad? Entonces, de ahí nosotros tenemos delay. Ahora, sí, tenemos un tape delay que nosotros podemos controlar la cantidad de intensidad del mismo, o sea, el volumen con el que el delay se presenta a la hora de tocar y la velocidad. Yo sé, no podemos controlar el feedback. Eso podría mejorar eventualmente, pero en realidad es muy utilitario y siento yo que agrega el cuerpo que nosotros podríamos estar necesitando para que básicamente nos sintamos como un poco más motivados a la hora de tocar porque qué rico tocar con delay, ¿verdad? Ya sea clean, distorsión, trompeta o lo que sea, ¿verdad? O sea, es como tocar y procrastinar porque lo que estoy tocando vuelve a sonar después como que si lo toqué después. No, ¿verdad? Aparte de eso, nosotros podemos conectar el teléfono vía Bluetooth, ¿verdad? Para que nosotros podamos transmitir las canciones que nosotros tenemos en apps, por ejemplo, Spotify, Apple Music y así, para que nosotros practiquemos, ¿verdad? Ahora, no lo recomendaría como bocina Bluetooth porque obviamente su función es bien utilitaria para ello, pero sí puede funcionar de esa manera. O sea, es porque yo específicamente lo veo como un amplificador más allá de práctica, un amplificador multifuncional que nos va a permitir tal vez tenerlo en un hotel o cuestiones así para poder practicar a donde sea que nosotros queramos con un muy buen tono. Entonces, tal vez no lo veo así como que, ah, sí, voy a tener una reunión en mi casa y, bueno, la verdad que sí sería buena idea. Usualmente los dejo en silencio y les hago preguntas falsas a todos. Pero bueno, en general, eso es lo que el amplificador nos ofrece. Y aparte de eso, tenemos el último control que es volumen. Ese es el volumen de todo. Ahora, ¿por qué es que nosotros tenemos un nivel para el volumen de la guitarra, que es como que si fuera un volumen de canal? Es porque en el volumen total, nosotros vamos a controlar hasta lo que está pasando en el Bluetooth. Lo que nosotros conectamos con el teléfono, ahí también se va a ir en ese volumen. Entonces, nosotros vamos a poder nivelar. Obviamente, siempre vamos a tener que buscar ese equilibrio para que nuestra guitarra no suene tan bajo y la canción tampoco vaya a sonar simple y sencillamente por encima de absolutamente todo. El amplificador trae cuatro bocinitas y las tenemos microfoneadas con un SM57. Tengo conectada la LTD H1001 y vamos a escuchar el clean. Tenemos un poco de delay. Vamos a ponerle atención. Tengo una canción. Tengo una canción. Tengo una canción. Yo sé, suena impresionante Pero en general Siento que es un clean bastante cálido Para lo que podríamos esperar en un amplificador de este tipo Sobre todo por la distribución de bocinas O sea, a lo que quiero llegar es que tiene bastante cuerpo Tiene una cantidad de salida Descompensada para el tamaño Lo diría yo en una connotación positiva Quiere decir que el amplificador suena más de lo que nosotros podemos creer que podría sonar Entonces, ahora, vamos a poner un poco de saturación Y aquí es donde está el pequeño truco Y creo yo que es donde el uso de la aplicación Se vuelve indispensable para poder redimensionar Al punto en el que el amplificador es básicamente una plataforma para tocar lo que yo quiera Pero bueno, ahora, si yo quiero saturación Si yo quiero pasar de clean a drive Básicamente lo que tengo que hacer es agregar drive Eso obviamente va a agregar saturación Va a cambiar el perfil y la característica específica de cómo se está percibiendo la guitarra en ese momento Pero quiere decir que no puedo tener las dos cosas al mismo tiempo Nunca en una misma casa han vivido dos personas llamadas Gloria Entonces no se puede tener dos Gloria juntas Eso es imposible Nunca ha sucedido Y las leyes de la tecnología para instrumentos no van a cambiarlo Entonces quiere decir que si yo quiero subir el volumen del gain Eso va a alterar el clean Pero no puedo preservar el tono clean Entonces no voy a tener ese dual channel Pero recuerden O sea, el objetivo del amplificador es un poco diferente al uso que nosotros podríamos tener Si nosotros ya queremos como que tener los intercambios de canales Ahora, vamos a irle graduando y vamos a ver qué tal No, 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 no No, 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 no La Biblia Ahora, es digital, pero aún así siento que es bastante dinámico y tiene características muy cálidas. Obviamente es un ataque que ellos le han dado para poder mantener la metodología de tono conservador de amplificador de tubos, ¿me entiendes? O sea, esto no es un amplificador de tubos, pero obviamente lo que es, o sea, es la mística alrededor de toda la línea IRT. Son amplificadores muy modernos, pero siempre con los pensamientos conservadores de un muy buen amplificador de tubos. Entonces, ahora, tenemos un botón mágico para poderle poner toda la saturación que el amplificador puede tener, ¿verdad? Es básicamente este. Y aquí es donde ya se vuelve así malvado. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora, este botón que es para cambiar a saturación está justo a la par del que tenemos que mantener apretado para encender el Bluetooth. Solo se los digo para que lo tengan en mente, porque después van a comentar, ¿pero dónde activo el Bluetooth? ¿Verdad? Y ya lo dije, ¿verdad? Entonces, la cuestión es esta. El amplificador, si se dan cuenta, es súper simple. Es súper práctico. A mí me fascina porque se mira bien bonito. O sea, es un amplificador que en una mesa como esta, utiliza el 24% de la mesa, ¿verdad? Y se mira súper bien. Y siento yo que es un muy buen arreglo para nosotros guitarristas que no entendemos cómo decorar un ambiente. ¿Verdad? Entonces, siento que es súper práctico. A mí me gusta mucho cómo suena. Es un amplificador que me he llevado a dar clases. Y en general, o sea, me gusta bastante. Cuando voy a otros países, tengo el amplificador conmigo. Entonces, siento que es una muy buena herramienta. En el siguiente video vamos a estar platicando acerca del uso del app. ¿Verdad? Vamos a ir un poco más a fondo. Vamos a hablar de cuáles son los pros y cons de utilizar este tipo de plataformas. Porque obviamente siempre las hay, ¿verdad? Ahora, va a ser en pro de sobredimensionar las capacidades del amplificador. Entonces, espero que este video les haya gustado. Si lo encuentran informativo, práctico, entretenido, por favor comenten, compartan, suscríbanse. Y nos estamos viendo en el siguiente.